Música Bueno, como todos sabéis, Máquico Hernán es autor de las novelas El Ereco Mariano Sorte de Nadie, Cosas Estén Pum y Rompe Piscas La novela o el ensayo que nos ocupa esta tarde noche es Inés Violines y otras crónicas sobre pop y humanos ¿Por qué un ensayo? ¿Por qué ahora este libro? Hay en general una concepción de que la crítica de todas las disciplinas pero en particular la musical tiene que ser una cosa increíblemente objetiva muy académica, muy sesuda basada en una especie de evidentemente falsa objetividad para mí, por tanto, siempre lo he hecho así pero no había sacado un libro aún hablando de música de una forma que fuera, para empezar, vivencial porque uno tiene que decidir muy temprano en su carrera, entre comillas qué perspectiva le va a dar a todo esto mi perspectiva es completamente vivencial no confesional, porque suena vagamente pajero pero sí vivencial es decir, esto es mi prisma esto es lo que yo he vivido y hoy mis amigos vimos y os lo voy a contar me interesa o no pero en fin, pero es pasado claramente por lo que yo vi de lo que se come, se cría no me interesan las críticas que me hablan de los arpegios no soy músico, no entramos en el estudio esto pasó rápidamente página no me interesa pero sí que me interesa la forma en que estos discos han cambiado vidas al igual que libros y películas no cuadros, extrañamente nadie dice, me ha cambiado la vida un cuadro pero el disco sí esto no es una teoría mía es un libro chill pero es verdad que nadie Dios mío, qué cuadro más maravilloso voy a cambiar de curro si ha pasado, por favor, que alguien levante la mano pero no creo que esto es un aviso de hecho, el libro lo avisa primero, esto es un libro de música pop y en la contraportada también avisa esto no habla de música pop como Pepito entró en el estudio y grabó sus influencias aquí no sabe nada de eso no es ni lo que me interesa ni de lo que se trata ¿y el título? el título es un guiño a una canción de Orange Juice que dice Mil violines cantarán por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!